Lo más esperado del día, ex rojo, y una vez rojo, siempre rojo, porque hoy es Coach Jaime, bailarina, el tremendo musical de Maura Rivera. Maura Rivera. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Power Feralta. Gracias. 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 Rojo woman, mujer grande ya. Mujer adulta. Rojo woman, claro. Madura, mujer madura, mujer power, empoderada. Por eso somos puras mujeres, 25 mujeres, y por supuesto a la Dani Martínez, tremenda coreógrafa. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Oiga, felicidades a cada una. Estamos esperando a Mark. Increíbles. A Mark. No llegó. No llegó. No, no, pero se avisó, sí, po. Así. Que venía atrasado. Que iba a tratar de llegar. Le podemos dar tiempo para que llegue. Oye. Sí, pero se perdió el show. Sí.